Nacional comenzará la liga ante el 11 Caldas en condición de local. Los verdes no podrán tener en su nómina a dos de sus refuerzos, uno de ellos el brasileño Francisco da Costa, por una infección en la piel. La pregunta es que se echa a los médicos. Tiene un problema y va a estar ahí fuera por algunos días y después regresa. Pero el tema médico es el médico que tiene que contestar. El otro brasileño que no podrá jugar será Jader Gentil, que viene haciendo su pretemporada para tener una mejor respuesta física. Está en su pretemporada, con cuidado con su adaptación acá. Es un jugador muy interesante, con características muy importantes que tienen que ver con la parte ofensiva, con goles, con una buena finalización, pero todavía no va a estar. Uno de los refuerzos que sí podrá estar en el juego será Cristian Zapata, quien adelantó detalles del trabajo defensivo. El tema táctico, yo en San Lorenzo venía jugando, si yo era línea de tres, jugaba en el centro, era el del medio. Bueno, si hay la posibilidad, está bien. Si no, jugaré donde el profesor decía. Pienso que no hay problema. Los verdolagas trajeron siete jugadores nuevos para el cuerpo técnico brasileño, pero cuatro de ellos no estarán por determinación del entrenador.